Hola, espero que estén muy bien, qué gusto que me estén acompañando nuevamente en estos vídeos que he subido, prometo subir más, por cierto. Ahora les quiero contar que me pasó algo muy interesante. Conocí hace unos meses a una persona que tuvo mucho interés en conocer el tema trans y pues bueno, me pidió que si podía hacerme una entrevista y vamos a hacer varios episodios de esta entrevista, los vamos a ir subiendo poco a poco a mi canal de YouTube y este es el primer bloque de esos episodios, ojalá que les guste. Y pues bueno, antes que nada quiero presentar al doctor Héctor Gerardo Hernández Ramos, biólogo por la Universidad de Guadalajara con estudios de maestría en Antropología Social y doctorado en Ciencias Sociales por el Centro de Investigaciones y Estudios de Antropología Social, CIESAS de Occidente. Así que le doy la más cordial bienvenida. Bienvenido. Muchas gracias Jenny, es un placer estar aquí contigo. Gracias por aceptar esta entrevista que te quiero realizar desde un punto de vista antropológico y será un placer tener más entrevistas contigo. Pues muchas gracias, es un honor, de verdad. Y pues bueno, espero que les guste y ahí vayan comentando en la publicación o en las redes sociales que van a aparecer durante la entrevista. Comenten, pregunten lo que quieran. Empezamos. Hola, buenas tardes. Primero quiero agradecerte por la invitación y tu disposición para realizar esta entrevista. ¿Me puedes decir por favor tu nombre? Claro que sí. Gracias a ti por interesarte en mi vida. Y pues bueno, mi nombre es Jennifer Urzúa Navarro. Nací aquí en Guadalajara, Jalisco, México. ¿Me puedes platicar qué recuerdas de tus primeros años de vida? ¿Cómo fue para ti tu entorno, digamos, tu hogar, el núcleo familiar, tu barrio, tu escuela? Teniendo en cuenta que desde una edad temprana te asumiste como una persona con identidad de género femenina. Pues bueno, mi familia, mi núcleo familiar fue muy bonito. He sido muy afortunada de vivir en una familia muy linda, muy unida, que pues tuvimos mucha, mis papás buscaron siempre darnos una vida muy buena. No de lujos, pero sí viviendo bien. Mis primeros ocho años los viví en un departamento ahí por Plaza del Sol. Y en ese departamento, pues fue un entorno bonito. La verdad yo casi no jugaba con nadie, no veía ni a vecinos ni a nadie, pero pues más bien era estar en la casa, era como niña de familia. Yo empecé a convivir con más niños, más bien con mis primos, fue con quienes yo jugaba, pero casi como en el barrio, pues no, yo no salía del departamento. De ese departamento nos fuimos a una casa y en esa casa duramos como tres, cuatro años, luego nos cambiamos a otra casa y pues bueno, en esa casa, en la tercer casa, ahí ya mis doce, trece años, ya empecé a convivir con los vecinos jugando fútbol o con mi hermana y con la vecina y el vecino. Y pues era normal, o sea, te digo, yo tenía una evasión y era como adaptarme a las circunstancias sociales de que yo tenía que ser un niño. A mí siempre me gustaron los deportes, nunca me gustó jugar con muñecas, nunca me gustó este, el color rosa me gusta, pero mi color favorito es rojo y morado, ¿no? Entonces ese era un, es un cliché que muchas veces es de, ay, tiene que ser este, se identifica como niña, tiene que jugar con muñecas. No, a mí me gustaba jugar fútbol, tenis, básquetbol, soy buenísima en los deportes. Y, este, entonces, ahora sí que fue como una zona de confort y una zona de seguridad que yo agarré, este, como en la cuestión de deporte, de atleta y, este, y socialmente reconocida y socialmente, este, adecuada, ¿no? Jenny, tú como mujer transgénero has venido a realizar un trabajo interior y exterior para llevar a cabo tu transición en diferentes etapas o niveles. Tomando en cuenta esto, ¿desde qué edad podrías considerar que fue tu primer contacto con lo femenino? Uy, pues desde que tengo uso de razón. Este, yo empecé, este, a identificarme con lo femenino desde que tenía como cuatro años, más o menos, este, cuatro o cinco años, y fue algo que a mí me empezó a gustar. Yo me identificaba como niña, este, quería vestir como la ropa que utilizaban mis compañeras, este, mis primas, este, o mi mamá, ¿no? Entonces, es algo que desde entonces me empezó a llamar la atención y así me empecé a poner la ropa de ellas, a escondidas, ¿no? Este, a escondidas, obviamente, pero, este, pero, pues poco a poco me fui dando cuenta que era algo prohibido, algo mal visto y, pues, lo, este, lo hacía oculto, este, pero, pues, lo seguía haciendo durante toda mi vida, ¿no? Ahora bien, Jenny, ¿cómo inició esa transformación? ¿A ningún nivel personal, a un nivel familiar, ¿cómo lo empezaste a sentir? Primeramente fue una, este, transición que yo fui haciendo interna, personal, que pienso que así debe ser primero porque, obviamente, yo tenía mucha negación, mucha represión, este, mucha evasión y la fui, fui confrontando todos esos, esos miedos y tumbando esas, este, esas barreras que yo solita me fui poniendo, este, que también por la misma educación, la misma familia te crea esas, este, esas barreras, este, para decir, está mal eso, este, no está bien visto, ¿no? Pero fui fluyendo, fui viviendo, este, y aceptando cuál era mi naturaleza y fue algo que a mí me fue ayudando mucho, este, el ir saliendo a la calle a, como yo quería vestir, como yo quería, como yo me identificaba, ¿no? Como una chica y eso me fue ayudando muchísimo, poco a poco, a tener una transición interna y darme cuenta y asegurarme de que realmente me identificaba como mujer, que realmente era algo, algo para mí, porque puede haber mucha, como, como, como que está nublado de que, este, puede ser fantasía o puede ser realidad. Y la fantasía, te puedes hacer unas ideas bien bonitas y bien chidas, pero ya en la realidad es otra. Ya cuando sales a la calle, te subes a un camión, llegas a una fiesta, a un restaurante, este, a todo, como, como chica, esa es, esa es la clave donde tú te das cuenta que realmente es lo tuyo. O que simplemente te gusta vestirte de chica de vez en cuando y es como una, como un hobby, como un fetiche y es lo que es el travestismo. Ahí es la diferencia entre travestismo y transgénero, ¿no? ¿Consideras que hubo algún detonante en particular que desencadenó tu proceso de cambio? ¿Lo podrías identificar y explicarlo con detalle de ser posible? Pues, no hubo un acontecimiento o algo que me detonara, más bien mi yo interno me fue, fue diciéndome y fui sintiendo que ya era hora, que ya necesitaba hacer algo diferente. Este, y fue una, fue por etapas. Primero, me cansé de estar en mi cuarto vistiéndome escondidas. Segundo, me cansé de estar en la casa asustada a que llegara a mis papás o mi hermana, este, y vistiéndome también con, a la carrera, este, ahora sí que hice como servicio militar ahí, porque fui brincando de un lado de muebles, este, todo, cuando llegaban más temprano mis papás o mi hermana, y pues yo andaba ahí con vestido y todo, ¿no? Este, entonces, el punto fue, yo fue como que, no, necesito algo, y fue cuando empecé a ir a unas reuniones, este, de convivencia con chicas, en ese entonces era como travestis, porque todavía no se sabía la, o se conocía la, el término transgénero, estoy hablando del 2010, 2012, y eso fue algo que a mí me fue dando, este, me abrió otro panorama, el, el poder estar yo arreglada como yo quería verme, con más personas, convivir, reír, bailar, hablar, platicar y ser tú, wow, fue algo que a mí me fue dando unas señales que dije, es que esto es lo que me, me encanta, y luego poco a poquito ya fui saliendo a la calle, al antro, a bailar, este, y eso fue algo que, que me fue dando más vivencia, ¿no? Y me fue dando como señales de que ya era tiempo de dar otro paso, y fui dando otro paso, este, hasta que ya, este, empecé a, me empecé a independizar, para poder vivir mi feminidad, vivir como quería vivir, poco a poco, conociéndome más, este, pero en un lugar seguro, sin miedo a que llegara mi familia, y pues armaron una bronca, ¿no? ¿Te has establecido a ti misma alguna serie de objetivos o etapas en tu proceso de transición? Eh, no, no, la verdad no, este, yo he ido, este, fluyendo, y es lo que le recomiendo a todas las chicas o chicos trans, chicas trans o chicas trans, que, que, que fluyan, que vayan sintiendo, y, y esa, 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 el fluir te da las respuestas de cómo, cómo ir tomando decisiones. Yo la verdad soy bastante, este, en contra de, de, de proyectarte de cómo te ves en un año, cómo te ves en cinco años, pues no sé si va a estar viva, la verdad, ¿no? Entonces, este, el punto es, eh, ir teniendo vivencias, y esas vivencias me van dando qué hacer, y cómo te vas sintiendo. Un ejemplo, este, yo empecé a tomar tratamiento hormonal, cuando empecé a, a sentir que ya, lo que le llaman la disforia de género, que a mí no me gusta mucho el término, pero, pues existe. ¿Qué viene siendo la disforia de género? Es de que no te, te causa mucho conflicto el no verte como tú te identificas. Digamos que en mi caso no me, no me gustaba cómo me veía, este, por ejemplo, sin, sin senos, ¿no? Este, que no llenaba el bra. Este, me empezó a dar mucha bronca eso de, de chin, tengo que usar, usar rellenos, este, me quitaba el bra y, y de verdad me empezó a afectar más, cada vez más, cada vez más. Y yo cuando dije, ya tengo que hacer algo, y este, y me asesoré con un médico, endocrinólogo, y me fue diciendo, mira, puedes empezar con ese tratamiento, y poco a poco, cuando yo empecé a tener los cambios, este, empecé a llenar el bra, empecé a ver este, que mi cuerpo cambiaba, fue como una paz interna, hermosa, que fui sintiendo, la verdad. ¿Cómo consideras que se encuentra actualmente tu proceso de transición, Jenny? Pues, yo pienso que está en un, como en porcentaje, pues no sé, a lo mejor en un 70%, 80%, lo mucho, este, porque todavía hay muchas cosas por, por hacer, cosas que me faltan. ¿En qué aspecto sería ese, eso que faltaría? Eh, necesito más, este, asesoría médica, en cuanto a endocrinología, en cuanto a mi tratamiento hormonal. Pienso que, este, el médico que me estaba tratando, estaba en Ciudad de México, se fue a Ciudad de México, le perdí la pista, luego aquí un médico de Guadalajara me empezó a asesorar, pero desgraciadamente la cuestión económica es algo que pesa mucho, este, me pesa mucho. Entonces, este, el gastar en consultas, este, el gastar en estudios, este, pues no lo he podido hacer. Y, este, entonces, yo creo que sí me he estancado un poco con el tratamiento, porque sigue siendo el mismo de hace casi dos años. Y, ese sería como que algo que, por lo que yo me estanqué en mi proceso, ¿no? En cuanto a cirugías o, este, o algo, la verdad, no creo por el momento hacerlo. Quiero hacerme una cirugía, pero es demasiado cara, este, pero ya, ya sería más adelante. Pero ahorita, como la llevo, me siento bien. Este, me siento feliz. Me siento muy, muy, este, de acuerdo a lo que yo, a cómo me identifico. Y mi manera de vivir, mi manera de ir día a día, me está gustando. O sea, me gusta mucho cómo llevo. No llevo mucho tiempo en transición, este, hormonal. Unos dos años a lo mucho. Y transición social también como unos tres, cuatro a lo mucho. Digamos que la parte emocional es lo que sentirías que has trabajado más hasta ahorita. Sí, totalmente. La parte emocional, la parte vivencial, la parte de, este, de tener experiencias es lo que más he trabajado, lo que más he vivido. Y es lo que creo que es lo más importante. O sea, las hormonas no son, no son milagrosas. No es de que tomas hormonas y, wow, ya eres una mujer hermosa. No. Influye la genética, influye el metabolismo, influye en los rasgos físicos que cada quien tenga, este, influye el cuerpo que cada quien tenga, este, la estructura ósea, la estructura muscular, este, digamos que haya, que haya una base. Entonces, este, no es como milagroso. Lo que cada quien puede trabajar, si tú, si cada quien se identifica como se identifique, pero si tú te identificas como mujer transgénero o hombre transgénero, este, tienes que empezar a vivirlo tú. No superficialmente de cómo te ves, sino cómo te vas sintiendo tú, cómo lo vas viviendo tú en esa identidad en la que tú te representas. Y, este, independientemente de si te ves bonita, si te ves guapo, si te ves con barba, si te ves sin barba, este, si tienes boobies, si no tienes boobies. Eso, de verdad, eso es lo último que puede, en lo que se pueden enfocar. Lo primero que hay que enfocarse es en, en sentir, en vivir como tú quieres vivir. Y eso para mí es algo que es, este, básico, ¿no? Jenny, en tu experiencia propia, las etapas o aspectos de esta transición que has venido trabajando a lo largo de muchos años, ¿consideras que tienen un punto final donde dejen ya de trabajarse, en tu caso? ¿O estos aspectos siguen modificándose, evolucionando a través del tiempo? Y, por tanto, exigen un trabajo constante de tu parte. Pues, mira, yo pienso que, este, partiendo desde el hecho de que, este, todo ser humano, no, seguimos evolucionando y todo ser humano, este, vamos cambiando conforme va pasando el tiempo, vamos pasando etapas, vamos pasando ciclos. Este, yo creo que nunca dejas de, de, de cambiar, ni de, ni de, ¿cómo se podría decir? Es decir, ni de expresarte, ni de vivir, sino que vas teniendo una evolución y vas cambiando. No puedes llegar a un punto de que digas, ya, hasta aquí llegué y ya soy como quise ser toda la vida. Yo creo que nunca llegas a ese punto. Este, es un, un cambio en el sentido de, de que seas mujer transgénero, hombre transgénero, mujer cisgénero, hombre cisgénero. Pero, siempre tienes una evolución y siempre tienes que ir buscando más cosas que te enriquezcan, sea espiritualmente, sea superficialmente como cambios físicos, que te metes a un gimnasio o que dejas el gimnasio y te transformas en, en, en sobrepeso, o te metes al gimnasio y te transformas en una persona, este, fit y atlética. O sea, son, son las dos cosas. Este, cada quien va viviendo sus, sus etapas y, este, y en mi caso, yo, me gusta mucho el, el tener nuevos retos, el ir viviendo, el, el, el ir, este, investigando y aventurándome en nuevos temas, en nuevas cosas, en, este, en siempre buscar algo diferente, este, y algo también que aportar a la sociedad y, sobre todo, a lo que yo pueda, a la comunidad, este, trans, que, que hay tanta, hay mucha mala información, mucha, este, este, mucho engaño, hay muchas envidias, hay mucha mala vibra que a las personas que van iniciando, este, muchas chicas trans que ya lleven años, este, las ven menos, las tratan mal, son bastante ofensivas, son muy despectivas y, y está muy triste porque ellas empezaron igual, ellas fueron igual que ellas, todas empezamos igual, este, y es muy triste que, que la mayoría de las chicas trans que yo he conocido en mi vida son bastante odiosas y muy divas y a las personas travestis o transgénero que tienen una duda de qué soy, cómo puedo empezar, este, y todo, a mí me pasó, yo cuando empecé mi proceso contactaba a las chicas trans y me contestaban el mensaje o eran muy, muy secas en su contestación. Entonces, este, yo pienso que, que el punto es apoyarnos y, este, y yo, me gusta siempre aportar a la, a la comunidad y a las chicas que van iniciando, las ayudo y las apoyo y les doy seguridad y busco que no vivan lo que yo viví, las carencias que yo viví, este, las, este, esas problemáticas que yo viví, este, que, pues, son aventuras que ya les contaré, este, pero creo que son, son cosas que, que hay que apoyarnos y, tristemente, muy pocas personas en la comunidad tienen esa, ese sentir o esa, esa filosofía de ayudar a las demás. Este, la mayoría es una cuestión de egoísmo, ¿no? Este, pero bueno. Mencionaste un término que es el de cisgénero. A grandes rasgos, ¿qué sería ese término a lo que se refiere? Cisgénero es una persona que se identifica con el género que nació, digamos, tú naciste hombre, te identificas, estás a gusto y estás conforme con el género que tú naciste y que te asignó la sociedad, que es hombre, ¿no? Lo mismo para una mujer cisgénero. Una mujer cisgénero es quien está conforme y a gusto con el género de nacimiento, este, y no tiene, no tiene ninguna, este, disforia o, o inquietud por, o se identifica con, como el otro género. Es como que estoy conforme con el género que nací. Esas son las personas cisgénero. Bueno, pues bueno, este fue el primer episodio de estas entrevistas que me van a estar haciendo el doctor Héctor Gerardo. Ojalá que les haya gustado. Por favor, comenten en nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla o en esta publicación de YouTube y pues estamos en contacto para cualquier duda que tengan o comentario. Estamos en contacto, cuídense mucho. Bye. ¡Gracias!